Andaluces de Caer, aceitunero altivo, decime en el alma quién, quién levantó el olivo. Andaluces de Caer, no los levantó la nada, el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor andaluces de Caer. Unido al agua pura y a los planetas unidos, nos trajeron la hermosura de sus troncos retorcidos. Andaluces de Caer, aceitunero altivo, decime en el alma quién, quién levantó el olivo. Andaluces de Caer. Caer, levántate brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a hacer exclamar. Con todos tus olivares, Andaluces de Caer, aceitunero altivo, decime en el alma quién, quién levantó el olivo. Andaluces de Caer. Y ya está. 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 Gracias por ver el video.